La delincuencia no solo se ha tomado las calles, sino también los puertos del país. No solo incide en la contaminación de la carga exportable y de droga, sino que también han empezado a poner en riesgo la comercialización de productos en el exterior, puesto que el personal de operaciones de las navieras está en constante peligro debido a las amenazas que reciben por parte del crimen organizado. Es así que Maers Line, una de las navieras más importantes del mundo, acaba de anunciar la suspensión temporal de sus operaciones en el puerto Bolívar, provincia del Oro, debido a la serie de amenazas que han recibido en el proceso de remolque de contenedores. José Antonio Hidalgo, presidente de la Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador, sostuvo que la noticia empezó a conocerse el pasado domingo 10 de septiembre del 2023, pero se hizo efectiva ayer, cuando por esta medida 400 contenedores de banano tuvieron que trasladarse al puerto de Guayaquil para ser exportados. Sin embargo, Hidalgo señala que exportar banano desde Guayaquil es una buena alternativa, pero esta no es una medida sostenible ni rentable a largo plazo, puesto que según las cifras otorgadas por la misma asociación, en el año 2022 el 23,44% del total de la fruta exportada a nivel nacional salió de Puerto Bolívar y para 2023 la participación rodeó el 23,5%. Para mitigar los actos vandálicos que se producen en el puerto, la asociación prevé que las Fuerzas Armadas puedan brindar mayor seguridad al momento en que los contenedores salen del puerto hasta llegar al buque que lleva la carga.